Pues, sin perder más tiempo, empezamos con la mesa redonda que ha de acabar este primer bloque jurídico. Os presento muy brevemente a los ponentes, dar las gracias a todos ellos por haber aceptado la invitación de la oficina para participar en esta mesa redonda en el día de hoy. Tenemos ponentes de primer nivel, ponentes, además, la palabra que gusta mucho ahora, multidisciplinares. Nos van a abordar una misma perspectiva jurídica, pero desde diversos puntos de vista. Os presento por orden de intervención. Tenemos a Daniela Moedo. Daniela Moedo es abocado en ejercicio, especialista en derechos humanos, transparencia y protección de datos y actualmente colaborador de Transparencia Internacional España. Nos va a dar una perspectiva sobre las iniciativas legislativas que hay en este momento en España en la materia que nos ocupa, después de la ponencia del señor Stephenson. Creo que es absolutamente pertinente, adecuado y que nos va a servir de mucho. Tenemos también a Pam Barlet. Pam Barlet es asesora del Grupo Verdes en el Parlamento Europeo y, evidentemente, ella nos va a explicar un poco las iniciativas que puede haber en este momento en que se está trabajando en materia de protección de alertadores a nivel de una posible futura directiva. Tenemos, en tercer lugar, tenemos la suerte de contar con Laura Seseña, que es letrada de las Cortes de Castilla y León. Sabéis que Castilla y León tienen una de las leyes que también han salido ya y se ha comentado un poco sobre protección del denunciante. El denunciante es en el ámbito específico de la Administración Pública, de comportamientos ilícitos en el ámbito de Administración Pública, que también nos va a aproximar un poco a la perspectiva de esta ley. Y tenemos al señor Guadalupe, que es magistrado, presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede Las Palmas. Conocemos casi todos una sentencia pionera, interesantísima en el ámbito privado, pero sobre denuncia, denuncia anónima, que además hace un estudio magnífico sobre algunas cuestiones problemáticas y que nos va a compartir con nosotros también. Le agradecemos que pueda compartir con nosotros de primera mano comentar la lectura de esta sentencia, que nos ha interesado muchísimo. No os hago perder más tiempo, escuchemos a los ponentes si tiene la palabra el señor Amoedo para introducirnos en esta perspectiva. Muchas gracias, Rosa María. Quería agradecer ante todo a la Oficina Antifrao por la invitación, a Óscar Roca, a Lourdes Parramont, que fueron los encargados o los que más gestionan este asunto. Y bueno, como les comentaba Rosa María, hoy les voy a hablar de los elementos esenciales y derecho comparado en materia de protección de denunciantes. Concretamente lo que haré primero es darles, presentarles unas definiciones para situarnos en contexto y luego haré como una panorámica de las legislaciones a nivel nacional, que actualmente están vigentes y las que están en fase de aprobación o tramitación. Luego voy a hacer una mini comparación entre las mismas para saber los elementos comunes que comparten. Y al final voy a hacer una serie de recomendaciones que considero que deben abordar las leyes vigentes actuales. Bueno, comenzamos con la definición de whistleblowing, la que considero más completa, es bastante extensa, pero vendría a ser la revelación de información realizada por una persona, usualmente un trabajador del sector público-privado, dirigida al público o a las autoridades competentes y relativa a posibles actividades corruptas, ilícitas, fraudulentas o irregulares, que supongan una amenaza al interés público y que sean cometidas en o por organizaciones del sector público-privado. Bueno, como ven es bastante extensa, pero también completa. Y bueno, luego está el tema de la terminología. No tenemos una traducción directa de whistleblowing, por lo que tenemos que recurrir a estos términos compuestos, que si bien no son tan bonitos como suenan, como whistleblowing, pues vendría a ser denuncia a irregularidades o protección de denunciantes. Luego, en cuanto al origen del derecho a denunciar, vendría a tener su fundamento en el derecho a expresarse libremente y está ligado a los principios de transparencia e integridad. Voy bastante rápido para intentar llegar a unos 15 minutos. Y luego, bueno, aquí tenemos algunos datos de interés sobre whistleblowing. Un informe de, me lo tengo que leer porque no me lo sé, de Asociación de Auditores de Fraude Certificados, indica que de 2.400 casos de fraude estudiados en 114 países, casi el 40% fueron destapados por whistleblowing, lo que nos da una magnitud bastante precisa de lo que es este fenómeno a escala mundial. Luego, la SEC, que es la comisión que regula el mercado de valores en Estados Unidos, por ejemplo, recibió en los últimos 5 años unas 14.000 denuncias o soplos. La SEC, no sé si sabrán, pero tiene reconocido el derecho de denunciar anónimamente a través de canales seguros y también ofrece recompensas e incentivos por la realización de las denuncias, que en este caso funciona bastante bien, dado el número tan grande de denuncias existentes. Bueno, pasamos ahora al denunciante en la legislación vigente. En la etapa previa a la regulación actual, no existía un reconocimiento en sentido estricto de la figura del denunciante, pero sí existe la obligación genérica de denuncia de hechos delictivos, que está contemplada en el artículo 262 de la ley de enjuiciamiento criminal, y consiste básicamente en que toda persona que tenga conocimiento de un delito tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Y pone especial énfasis en los funcionarios públicos, ya que estos están sujetos a sanciones en caso de que comitan el deber de denuncia. Luego la figura asimilable, aunque para nada igual a la del alertador, vendría a ser la del arrepentido, que está contemplada en el artículo 376 y 579 del Código Penal. Y vendría a ser el caso que, por ejemplo, una persona que está inmersa en un proceso penal, pues muestra arrepentimiento de ese colaborar con la justicia, y por ello reciba una reducción de su pena. Si bien se diferencia claramente con el whistleblower, ya que el arrepentido tiene participación activa o pasiva en el ilícito, mientras que el whistleblower, por supuesto, no tiene participación en el hecho que denuncia. Continuamos con el denunciante, la legislación vigente. En este caso vamos a hacer un repaso del panorama normativo actual, las leyes que actualmente están vigentes. Empezamos por orden. Tenemos primero la ley 2016 de Castilla y León, que aquí está Laura Seña, representante de la comunidad. Luego tenemos la ley 11-2016 de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraud y la Corrupción de la Comunidad Valenciana. Luego tenemos la 16-2016 de Islas Baleares, y la que actualmente está en Bacatio Lejos, el LEGIS, que es la de Aragón, que fue la más reciente. Las leyes regulan prácticamente los mismos aspectos, salvo diferencias mínimas, que ahora iremos comentando. Tenemos también varias iniciativas legislativas en fase de aprobación o tramitación, que las mencionaré por encima, que son la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción, que es, digamos, la más importante por su alcance, ya que es de ámbito estatal, que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Luego la Proposición de Ley de Protección de Denunciantes y otras medidas de lucha contra la corrupción de Cataluña, la de la Comunidad de Madrid, la Ley Anticorrupción del Principado de Asturias, y el decreto por el que se crea la Oficina para la Prevención de Corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bueno, en cuanto a los elementos comunes o los aspectos que cubren las diferentes normativas, encontramos que, por ejemplo, las normas son dirigidas esencialmente al personal laboral de la Administración Pública, y en algunos casos solamente a particulares, siempre y cuando las denuncias realizadas se refieran al sector público, salvo el caso del decreto de Andalucía, que contempla la posibilidad de que los particulares también realicen denuncias que afecten a los intereses generales. Luego también las leyes contemplan la posibilidad de realizar denuncias confidenciales bajo diferentes denominaciones, que por ejemplo, bajo información reservada, reserva máxima, y en algunos casos anónimas, por ejemplo, la ley valenciana, la ley de las Baleares, y el proyecto de ley anticorrupción del Principado de Asturias. En este caso lo hacen bajo la fórmula del artículo 308, que es el que, digamos, permite realizar ese tipo de denuncias, y por el que se ampara la legislación para permitir las denuncias anónimas. Y tampoco admiten, bueno, en general, no admiten las denuncias fraudulentas, interesadas o falsas, también se utilizan diferentes términos para denominarlas, y habría que recordar que la denuncia falsa es delito, según lo establecido por el artículo 456 del Código, por lo que, digamos, que las denuncias manifestamente falsas no deberían recibir protección. Y también lo que considero que habría que hacer es que las leyes se adecúen a dicha disposición sin que se persiga o condene al denunciante por la realización de la denuncia, al menos en la fase de denuncia interna de la denuncia. En cuanto a los otros aspectos que cubren las normativas actuales, está el de establecimiento de garantías o medidas de protección para el informante, que si bien varían en contenido de alcance de una u otra norma, se basan sobre todo en la indemnidad laboral del denunciante. Esto es, por ejemplo, el traslado provisional para el caso en que haya riesgo de sufrir represalias, o la concesión de un periodo de excedencia remunerado, también para el mismo fin. Y luego también, en algunos casos, se brinda atención psicológica. Bueno, todas estas medidas son muy necesarias en la época actual, ya que tenemos varios casos de denunciantes de corrupción que sufrieron por no estar protegidos y actualmente tienen que, por ejemplo, recurrir a otro tipo de trabajos y no el suyo para poder subsistir. Luego también, las leyes cubren, dan cobertura ante la realización de denuncias a autoridades externas al ámbito laboral. En este caso, serían todas las que se realicen al Ministerio Fiscal o a autoridades judiciales, siempre y cuando hayan sido aceptados a trámite previamente. Y luego también, todas ellas designan una figura independiente que deberá tramitar la denuncia con diferentes denominaciones según cada ley. Por ejemplo, autoridad independiente, defensor de denunciantes de corrupción, oficinas de prevención y lucha contra la corrupción, etc. Continuamos con los aspectos que cubren las diferentes normativas. También, por ejemplo, permiten, bajo recomendación expresa de la autoridad independiente designada a la norma, el acceso a medidas de protección brindadas por autoridades externas al ámbito de administración, como por ejemplo el acceso al programa de protección de testigos. Esto, digamos, que daría cobertura a los bienes, a la familia, a los familiares del propio denunciante en el caso de que exista riesgo o que así lo aconsejen la situación. Luego también se contempla un derecho a indemnización por daños y perjuicios cuando se acredita un perjuicio como consecuencia de la denuncia realizada. Y luego también se establece un régimen de infracciones y sanciones dirigido esencialmente a los altos directivos y a las personas que puedan poner, digamos, inconvenientes ante, bueno, que puedan poner inconvenientes obstaculizar la correcta, digamos, tramitación de las denuncias. Y también en algunos casos se contemplan sanciones para los propios denunciantes. Por ejemplo, para el caso en que la denuncia sea manifestamente falsa. Luego también algunas cuestiones generales que, digamos, contemplan las leyes, más cuestiones formales sobre todo, que se ven en las leyes que contemplan la creación de un organismo independiente, es que la persona que desempeña el cargo directivo principal será independiente y elegido por las cortes según los propios sistemas y formas de elección que manejen. Y luego también todos deberán presentar una memoria o un informe anual relativo a las actuaciones realizadas ante las cortes que correspondan. Aquí un breve apéndice sobre el ámbito privado, ya que actualmente no hay norma que regule la protección de denunciantes en dicho ámbito, por lo que nos tenemos que valer de la circular 1-2016 de la Fiscalía General del Estado que recomienda la implementación de canales internos de denuncia para cubrir, por ejemplo, o registrar los comportamientos ilícitos o actividades ilícitas que se puedan dar en dicho ámbito. Y esta circular viene a interpretar la reforma del Código Penal en lo referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. También están los canales de denuncia que deben permitir a los empleados informar de manera confidencial y garantizar su protección ante eventuales represalias. Y luego, bueno, hay una serie de lo que nosotros consideramos lagunas esenciales o misiones generales que tienen estas leyes y que se debería abordar. Como, por ejemplo, que se dé una definición amplia al término denunciante, otorgando protección a los particulares, a los trabajadores del ámbito privado y a cualquier otro trabajador que estando fuera de la relación habitual empleado-empleador denuncien irregularidades o abusos contrarios al interés general. Consideramos que esto podría dar valor y reconocimiento a los alertadores o denunciantes dentro de la sociedad y dentro del ámbito privado podría ayudar a unificar criterios e implementar sistemas de prevención más sólidos que los actuales. Luego también consideramos que se debería brindar representación legal al denunciante para cuando a partir de su denuncia se deriven procedimientos judiciales que le puedan afectar o en su caso como alternativa a la cobertura de gastos hasta ciertos límites para que así puedan elegir libremente abogado o representación jurídica y también se debería contemplar la posibilidad de realizar denuncias detrás de canales seguros que garanticen el anonimato del denunciante. Bueno, en cuanto a las recomendaciones consideramos que debería haber una determinación más clara y concisa de lo que se entiende por informaciones o información con apariencia suficiente de veracidad que son términos que se utilizan en las normas ya que, por ejemplo, no se sabe qué supuestos están contemplados en dichos términos por lo que habría que hacer un listado exhaustivo o al menos descriptivo de lo que se podría considerar por información con apariencia suficiente de veracidad por ejemplo. Luego habría que desarrollar criterios de admisibilidad claros para las denuncias ya que un denunciante no puede saber por la redacción de la ley cuándo puede denunciar o qué tipo de denuncias puede realizar. También consideramos que debería haber una unificación terminológica y normativa la terminológica referida a la nomenclatura que se utilizan en las diferentes legislaciones para así de alguna manera unificar y que el denunciante pueda conocer y saber cuándo se aplica dónde y cómo y la normativa en cuanto a las disposiciones para que también por ejemplo en el caso de que un denunciante pertenezca a una u otra región no tenga una protección dispara o sea pueda unificarse y saber que es protegido tanto en una como en otra. Luego también habría que regular la preservación de derechos esto quiere decir que por ejemplo ante cualquier acuerdo de confidencialidad de juramento de la alta a la empresa o cualquier digamos regla o acuerdo similar habría que establecer de que se pueda digamos invalidar para el caso en que se vaya a realizar una denuncia y luego tampoco habría que imponer requisitos estrictos para la admisión y tramitación de la denuncia o sea se debería facilitar la realización de las denuncias a los denunciantes y por ejemplo los requisitos estrictos se basan en que muchas veces se piden que a la denuncia se la acompañe con documentos e informaciones comprobadas cosas que en muchos casos es difícil de proporcionar ya que por ejemplo muchas veces cuando hay indicio de un delito puede ser que se tenga conocimiento de ello a través de presunciones y no hay documentos que la sustenten. Continuamos con las recomendaciones voy un poco rápido lo sé pero bueno para intentar encajar los tiempos bajo mi consideración habría que también establecer que la carga de la prueba corra por cuenta del empleador para el caso en que por ejemplo se realicen se tomen medidas contra el empleado cuando éste realiza una denuncia también habría que levantar la responsabilidad debería contemplarse el levantamiento de la responsabilidad por ejemplo para el caso en que al realizar una denuncia se deriven consecuencias judiciales en este caso se tendría que impedir que haya consecuencias judiciales o medidas derivadas de la misma denuncia también se debería contemplar la posibilidad de denunciar a cualquier agente externo por ejemplo para el caso en que por ejemplo la denuncia no sea debidamente tramitada o no sea adecuadamente o no haya una reacción adecuada a la misma por tanto se debería poder contemplar que el denunciante pudiera acudir a la prensa o cualquier otro agente externo que le dé ese tratamiento debido que no se le está ofreciendo en el ámbito interno al que pertenezca y luego por último el establecimiento de procedimientos especiales y garantías para el caso en que el contenido de la denuncia verse sobre asuntos de seguridad nacional secretos militares información clasificada cuestiones que tampoco se contemplan y que nos parece de suma importancia y por último solo mencionar que los dejamos ya para el debate o coloquio posterior los aspectos polémicos a nivel nacional que vendrían a ser las denuncias anónimas que hay un gran debate en torno a las mismas y los incentivos o recompensas que es una cuestión que no está regulada pero sí que se habla y muchas veces se solicita de la sociedad civil o se contempla la incorporación muchas gracias muchas gracias Daniel pasamos la palabra a Pam Barlet hola buenos días o buenas tardes no lo sé yo a todos muchísimas gracias por la invitación siempre es un placer estar en Barcelona una ciudad muy preciosa me han invitado para hablar un poco de cómo avanza este tema a nivel europeo como han dicho yo trabajo para el grupo verde en el Parlamento Europeo que son 51 diputados de un total de 751 uno de ellos es Eva Jolie por ejemplo y yo trabajo sobre todo en el área de transparencia y democracia que es una de nuestras prioridades políticas dentro de esta área obviamente una de las campañas más importantes que llevamos a cabo es la protección de denunciantes y en concreto lo que estamos pidiendo es que se adopte una directiva europea para establecer unos estándares mínimos en todos los países de la Unión básicamente porque creemos que la situación actual es insuficiente vemos muy problemático el avance de los secretos comerciales por ejemplo y entendemos que el derecho de acceso a la información cada vez o se va privatizando o se va mermando en el sentido de que se protege pues más la confidencialidad que el derecho de acceso a la información y eso es algo que queremos cambiar entonces comienzo hace como un poquito más de un año el debate no iba a ninguna parte porque siempre que el Parlamento Europeo pedía que se actuase para proteger a los denunciantes la respuesta tanto de la Comisión Europea como de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo era pues no no se puede hacer nada porque no existe ninguna base legal que nos permita actuar en esta área no sé si lo sabéis pero para que la Unión Europea legisle hace falta que exista una base legal y estas bases legales se encuentran todas dentro de los tratados europeos entonces después de varios años de que el Parlamento Europeo pidiese en varias resoluciones informes etcétera una actuación contundente los verdes pues nos cansamos si os digo la verdad entonces decidimos trabajar con unos abogados para mirar justamente los tratados europeos y buscar una base legal y lo que encontramos es que el problema no es que no hay una base legal es que hay varias bases legales por ejemplo la protección de los intereses financieros de la Unión Europea es una base legal que permite actuar a la Comisión Europea el funcionamiento del mercado interno también es otra base legal que se puede utilizar la protección de las condiciones de trabajo como todos sabemos varios o muchos de los denunciantes que salen conocen la información que conocen precisamente porque son trabajadores y tienen acceso a esa información también la protección de consumidores los escándalos por ejemplo de la carne de caballo igual se podían haber destacado o descubierto mucho antes si hubiésemos registrado en esta materia y la protección del medio ambiente claro es otra base legal entonces lo complicado ahora que tenemos varias bases legales es ver cuál se va a utilizar para legislar nosotros para avanzar en este debate básicamente propusimos una directiva que redactamos los verdes junto con unos expertos legales escogimos la protección de las condiciones de trabajo como base legal porque considerábamos que de esa manera se podría cubrir tanto el sector público como el sector privado que para nosotros era muy importante sin embargo cuando legislas para proteger por ejemplo el funcionamiento del mercado interno podría ser más difícil proteger a los funcionarios públicos al menos que se trate de procurement una contratación pública además no nos podemos olvidar de que la protección de los denunciantes es una cuestión de derechos y aunque la Unión Europea no tenga la competencia para legislar para proteger derechos fundamentales que para mí para los verdes es un problema no por ello podemos dejar de lado la perspectiva de protección de derechos y por eso para los verdes era muy importante proteger a los trabajadores y por eso escogimos la base legal de protección de condiciones de trabajo la verdad que hemos tenido bastante éxito porque ahora la Comisión Europea está haciendo su propio análisis legal ha lanzado una consulta pública hace tres o cuatro meses y antes de verano tienen pensado publicar tanto los resultados de esta consulta pública como los resultados de su análisis de impacto que es lo que hace siempre antes de proponer cualquier tipo de iniciativa legislativa la Comisión Europea tiene que hacer un estudio de impacto y están en ello entonces son buenas noticias después de diez años de decir que era imposible hacer nada también el Parlamento Europeo está trabajando en el tema como he dicho ya van varias resoluciones varios informes que piden una actuación de parte de la Comisión Europea es solo la Comisión Europea la que tiene el derecho de iniciar una propuesta legislativa pero el Parlamento también está trabajando para poner en común su posicionamiento de todos los diputados europeos y esto se está tramitando ahora mismo en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y de hecho ya tenemos un borrador de informe el plazo de enmiendas finaliza el 18 de julio y esperamos que se apruebe el informe en otoño están intentando que sea en septiembre mientras tanto también la Comisión Europea ha prometido veremos si es verdad hacer algo aunque obviamente no se sabe el qué hasta que no se vean los resultados del estudio de impacto antes del final de año y este año tanto en el borrador del Parlamento que existe actualmente como en otro informe que se ha hecho en la Comisión de Control Presupuestario sobre los intereses financieros de la Unión Europea los dos informes piden que se proponga legislación antes del final de 2017 y la Comisión Europea está intentando hacerlo no quiero hablar mucho tiempo más porque no sé cuánto tiempo tengo pero solo para deciros un par de pistas porque ahora va a empezar el debate de verdad queda por ver qué tan ambicioso va a ser o ambiciosa va a ser la propuesta de la Comisión Europea y esto también depende de la base legal que ellos escojan temo que podrían escoger una base bastante reducida lo peor que podrían hacer pero aún es algo es legislar solo para proteger los intereses financieros de la Unión Europea es un avance pero qué ciudadano quién sabe qué euro vino desde Bruselas y qué euro vino de un contribuyente español nadie nadie va a tener el tiempo de mirar eso y entonces claramente desde los verdes lo vemos insuficiente lo otro que podrían hacer es legislar y esto es lo más probable en mi opinión para proteger el mercado interior o sea el mercado común eso la verdad que sí sería un avance muy importante pero siempre y cuando no se deje de lado por ejemplo el medio ambiente entonces lo que estamos defendiendo los verdes dentro del Parlamento Europeo es que si la comisión propone proteger el mercado interno también tiene que añadir protección de consumidores y protección de medio ambiente porque no no puede ser que solo se proteja a un denunciante si si el mercado interno no está funcionando bien o sea hay pacientes en hospitales como ha dicho Paul Stevenson que sufren cuando no se protege a los denunciantes y obviamente la protección del medio ambiente se ve también mermado otro tema que va a ser muy importante y que tampoco queda muy claro de momento y ya se ha mencionado entonces solo lo digo así de paso es la definición del denunciante y la relación con el interés público nuestra perspectiva es que cuando se cuando hay irregularidades o ilegalidades pues eso se tiene que denunciar y entonces un denunciante la mayoría de los denunciantes de hecho reportan de manera interna porque ellos ven que su jerarquía son los que tienen la capacidad de solucionar un problema entonces decir que una persona no es denunciante si el hecho que denuncia no tiene nada que ver con el interés público no tiene mucho sentido porque nosotros lo que queremos ver o las organizaciones lo que tenemos que saber es si hay irregularidades antes de que se conviertan en un problema real entonces el denunciante es útil de manera interna entonces no tiene sentido decir que no eres denunciante si lo que estás denunciando no tiene nada que ver con el interés público no sé si me explico pero bueno estos son los temas que se van a ir debatiendo ahora esperamos que avance siga avanzando la cosa y que antes de 2017 tengamos ya una propuesta sobre la cual todos podremos comentar gracias muchas gracias Pam y si os parece pasamos la palabra a Laura Seseña letrada de las Cortes de Castilla y León que nos va nos va a explicar un poco la ley de Castilla y León y quizás si tenemos un poquito de tiempo el proceso de la génesis del texto normativo lo que tuviese en tiempo gracias gracias primero como es debido quiero agradecer la invitación que se me ha tiene que estar muy cerca agradecer la invitación que me ha sido cursada para poder hablar de la ley que ha sido aprobada en Castilla y León realmente esta ley es una ha visto la luz en noviembre del 2016 y tiene como objeto el establecer y así lo especifica un procedimiento para dar curso a las informaciones que reciba la administración por determinados hechos que puedan ser constitutivos de delitos contra la administración pública y se establecen además las garantías de los informantes destaca esta ley y por eso se tiene la idea de que ha sido una de las leyes pioneras porque en su objeto principal se establece lo de las garantías de los informantes no obstante es necesario destacar que existen otras leyes que se han ido aprobando en estos mismos momentos con meses de diferencia e incluso en la propia agencia de incorrupción no está establecido con una norma de rango legal pero sí en sus normas de procedimiento y funcionamiento existen estatutos que normalmente se suelen llamar estatutos del denunciante en donde se establecen una serie de medidas de protección para los denunciantes y muy parecidas a las garantías que se establecen en la ley de Castilla y León lo que pasa es que esta ley como decimos ha tenido la visibilidad de que en su objeto así específico se ha establecido la protección de los denunciantes y las garantías y es importante en esta ley como en otras leyes que lo que se está intentando además es crear una conciencia social que yo creo que otros intervinientes lo han dicho anteriormente una conciencia social del beneficio que se produce a la sociedad por las denuncias que se puedan llevar a cabo sobre todo de personas que pueden tener un conocimiento específico de los determinados temas por trabajar en el propio sector público o la propia organización y crear una conciencia social dentro de los empleados públicos que no están cometiendo ninguna infidelidad ninguna deslealtad a su propia organización sino que lo que están haciendo es un beneficio para el interés público y también la idea dentro de la sociedad de que estas personas no son digamos chivatos o personas que traicionan sino que al mismo tiempo lo que están haciendo es un beneficio como digo al interés al interés público la ley de Castilla y León yo creo que lo que intenta cumplir es dos de los objetivos que se marcan en la convención de la UNO del 2013 en donde se establecen como dos objetivos dentro de ella en la lucha contra la corrupción de establecer por un lado sistemas a los funcionarios públicos para que les faciliten la posibilidad de realizar denuncias ante las autoridades competentes o sea establecer sistemas igual que suceden las empresas unos sistemas internos para realizar unas determinadas denuncias y a su vez establecer que eso lo establece de una manera general la convención de la UNO establecer una serie de medidas protectoras para las personas que realizan estas denuncias y no se les produzca ningún perjuicio desde el punto de vista tanto profesional como en otros ámbitos de su vida entonces la ley de Castilla y León realmente lo que es una ley muy breve muy escueta y como vamos a ver en algunos casos podríamos incluso decir que poco ambiciosa justo cumple estos dos objetivos respecto de los empleados públicos quizá haciendo referencia un poco lo que comentábamos de la tramitación que se ha producido de esta ley realmente tiene su origen en dos debates fundamentalmente de dos proposiciones no de ley en donde el autor es el grupo parlamentario Ciudadanos que no sé si saben que políticamente en Castilla y León el partido que tenía la mayoría en ese momento que era una mayoría absoluta era el Partido Popular en las elecciones del 2015 pierde esa mayoría absoluta por un escaño entonces necesita del apoyo de algún otro grupo de la Cámara de algún otro para tener en muchas ocasiones poder sacar sus iniciativas y sobre todo en el caso de la investidura del presidente de la Junta de Castilla y León necesitaba tener un acuerdo como mínimo de abstención para para poder ser investido el presidente en este caso tienen un acuerdo de investidura que fundamentalmente se basa en unas medidas de regeneración democrática en donde no está incluida esta medida pero sí que luego se enlaza esta medida de establecer y así se establecen las propuestas de resolución de las proposiciones no de ley establecer e instar al gobierno de la nación para que se establezca un régimen jurídico de protección para los informantes los denunciantes de delitos de corrupción en el ámbito de la administración pública y asimismo que el propio gobierno de Castilla y León presente un proyecto de ley a la cámara en un plazo establece un plazo de seis meses que luego es discutido y por eso se presenta una nueva proposición no de ley porque se quería ampliar el plazo y que se establezca un proyecto de ley también en el ámbito autonómico en estos debates en principio que era una idea o la presentación de un proyecto de este tipo era apoyado en principio por todos los grupos parlamentarios al curso del debate por diferencias entre el plazo de establecimiento y sobre todo por las dudas que existían sobre el establecimiento de una infracción administrativa en el caso de la presentación de denuncias falsas empiezan a surgir diferencias políticas entre los distintos grupos parlamentarios de tal manera que estas proposiciones no de ley no son apoyadas por todos los grupos de la Cámara y algunos se abstienen e incluso votan en contra y de hecho finalmente por ejemplo el proyecto de ley que ha dado lugar a la ley que ha sido aprobada no fue aprobado por todos los grupos de la Cámara sino que tres grupos parlamentarios votaron en contra del proyecto de ley y de hecho esto ha delimitado un poco ha determinado la tramitación parlamentaria de la propia ley que no ha trabajado en ponencia de la misma manera que a lo mejor en otros proyectos de ley y se han producido muy pocas modificaciones del proyecto de ley presentado por el Gobierno al proyecto a la ley que finalmente ha sido aprobada dejando un poco al margen les ponía un poco en situación para que vieran el escenario político y a pesar de que todos los grupos inicialmente todo el escenario político estaba a favor de la aprobación de un sistema de protección de los informantes en la administración en cambio han existido divergencias que han llevado a que no sea una ley aprobada por todos ni que el contenido no haya sido ni aprobado por todos y además haya habido discrepancias e incluso plataformas de funcionarios no estén de acuerdo con la ley ni con las garantías que se han establecido en esta ley que finalmente ha sido aprobada entrando ya en el contenido de la ley e intentando no sé cómo voy de tiempo entrando ya en el contenido de la ley y de hacerlo de manera muy resumida que en el fondo me lo facilita la propia ley porque es bastante breve entonces creo que se lo podré darles en panorama fácil desde el primer momento la ley creo que es necesario tiene un artículo el artículo 3 que son las garantías se establece un artículo específico de las garantías que van a proteger a los empleados públicos que sean informantes y es el parece que es donde se recogen todas las garantías que van a recibir pero yo creo que y como yo creo que sabemos todos los que conocemos un poco de este tema son fundamentales las garantías que podemos decir procedimentales orgánicas y procedimentales y en esto nuestra ley se diferencia de a lo mejor otros proyectos de ley que se están tramitando y otras leyes que han sido aprobadas ¿a qué me refiero? me refiero a en la ley de Castilla y León por un lado se decide un órgano que es el que va a llevar a cabo el procedimiento para hacer la verificación liminar de las denuncias antes de que luego sean tramitadas de una manera de otra según se considere que tienen incidencia penal o incidencia administrativa de distintos tipos de responsabilidades el órgano que se ha decidido que regule o sea que lleve a cabo estos procedimientos ha sido la inspección general de servicios por tanto un órgano de control interno dentro de la propia administración general y no a diferencia de la corriente que ha existido en todo el resto de las leyes que se han aprobado y la propia proposición de ley que ha sido presentada en el Congreso de los Diputados de la creación de órganos ad hoc sobre todo de agencias anticorrupción que tienen otro tipo de competencias pero una de ellas es la investigación de estos esos en general de esto la averiguación de estos hechos en general son órganos que se han configurado como completamente independientes y autónomos en el caso del Estado no se hace una ascripción al Parlamento pero en el resto de casos la agencia antifraude o las agencias que se han creado en Aragón o las agencias que se han creado en Valencia están ascritas al Parlamento y se les da un carácter independiente y autónomo que en principio la inspección general de servicios debe tener pero al mismo tiempo tenemos que decir que no es esa la impresión ni la concepción que tienen incluso los propios trabajadores o los propios empleados públicos dentro de la propia administración para la averiguación de este tipo una de las causas por las que no se tiene esta idea a pesar de que se reconoce su independencia y autonomía y no estar sujeta a instrucciones de los órganos a los que va a investigar la cuestión es que por ejemplo la cabeza de la inspección general de servicios es un puesto de libre designación que depende del consejero al que tenga competencia de función pública entonces se difiere completamente a los órganos que se han creado a las agencias anticorrupción en donde el director el presidente de la agencia es nombrado por el Parlamento con una mayoría reforzada y con un mandato determinado que no depende de la libre designación de un determinado consejero o miembro del gobierno entonces yo creo que esto va a perjudicar quizá la confianza que tengan los propios denunciantes para poder llevar las informaciones no pongo en juicio en tela de juicio del buen hacer que pudiera tener la inspección general de servicios pero cuando ya se crea un órgano o se encarga a un órgano determinado para el ejercicio de esta competencia quizá se debería generar una idea de independencia y autonomía que es necesaria en este tipo de materias por la importancia de la función pública que se está realizando entonces una de las garantías fundamentales creo que es la independencia y autonomía de los órganos que lleven a cabo o de los entes y el estatuto de los entes que lleven a cabo esto porque va a garantizar que se lleven a ver puerto tanto la eficacia de las averiguaciones que se hagan como de las garantías y de la vigilancia de las garantías del sistema de protección que se tenga asimismo podemos decir sobre la importancia que tiene también que posiblemente no sea en el ámbito de las garantías pero sí la importancia que se tiene que se haga una ley que sea que dé como lo podría decir que determine muy claramente su ámbito de aplicación sus garantías hasta donde llegan cuáles son sus límites porque esto es fundamental para el propio empleado público saber si está protegido por la ley si puede utilizar ese procedimiento hasta donde llega la reserva la confidencialidad cuándo va a estar amparado cuándo no por eso creo que una garantía que sería interesante que se viera en todos es la asesoría legal de la que han hablado algunos de los participantes anteriores e incluso una asesoría legal previa antes de a lo mejor elevar la propia información o la propia denuncia porque el empleado público muchas veces necesita saber hasta donde va a poder estar amparado hasta donde puede llegar y sobre todo si tenemos en cuenta como en el caso creo que voy mal de tiempo tres minutos sí sobre todo como es el caso de la en la ley de Castilla y León donde se ha recogido específicamente la existencia de una infracción administrativa para el caso de que se produzcan se dice en la ley denuncias manifiestamente infundadas entonces aquí volvemos a la idea de que la propia ley sea muy estricta en su redacción y en el establecimiento sobre todo cuando se establece un determinado tipo de una infracción sobre todo por garantizar el principio de legalidad pero sobre todo por intentar garantizar el saber y dejar poco a la interpretación jurídica en el caso de que se vaya a establecer una sanción manifiestamente infundada ¿ante qué estamos? ante una información que le falte una fundamentación documentada una sea completamente manifiestamente errónea o carezca de visos de verosimilitud yo creo que en este caso la ley tendría que haber determinado que fueran denuncias falsas y además incidiendo en la idea de que se establezca una sanción en el caso que sean denuncias falsas y además presentadas con mala fe porque es necesario que se haya presentado una acusación con ese carácter y con las sabiendas y con la malicia que podríamos tener de intentar además perjudicar tanto una organización o intentar perjudicar a una persona y teniendo en cuenta que además hay otro derecho fundamental que puede haberse afectado como por ejemplo son el derecho al honor de la persona que ha sido denunciada y al que además tendríamos que pensar también que se le tienen que dar determinadas garantías y por último bueno por decir alguna de las garantías también que se establecen también son muy importantes las garantías procedimentales que se como se lleva a cabo el procedimiento y fundamental y yo creo que ha sido ya remarcado y reseñado por anteriores ponentes que es el principio de reserva y el deber de secreto y de confidencialidad tanto en la identidad de la persona denunciante como en la documentación presentada y los canales que garanticen que garanticen esta reserva y este secreto decir que yo no estoy muy segura si deberían facilitarse medios para la presentación de denuncias anónimas primero porque una de las cuestiones que se establece es que se intente proteger a los empleados públicos y si no se conoce a la persona que se tiene que proteger es casi imposible por los órganos que tienen que vigilar y establecer como se pueden aplicar esas garantías y se pueden generar muchas dudas de si luego aparece hasta donde se le han podido garantizar determinadas cosas y luego de la propia eficacia intentar garantizar la propia eficacia de las averiguaciones y para eso quizá es necesario que el informante con todas las debidas garantías de confidencialidad sea conocido y pueda seguir aportando a la investigación porque si no es muy muy difícil que se llegue a un puerto y determinar si al final se tiene que elevar a fiscalía o a los órganos correspondientes las infracciones que han sido cometidas bueno intento resumir lo máximo posible muchas gracias muchas gracias a señora Seseña y pasamos la palabra al señor Guadalupe magistrado de la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hola buenas tardes en primer lugar agradecerle a los organizadores de este evento que me hayan invitado a participar yo vengo desde muy lejos vengo de las colonias pero vengo cantado a Cataluña yo me formé aquí jurídicamente mi primer destino fue en Cataluña y además en la parte más bonita de Cataluña que es el Ampurdán primero estuve en el Valle Ampurdá como fui a la Ampurdá y luego me degradé viniendo a Barcelona pero en fin lo pasé estupendamente entonces siempre que me invitan a venir aquí yo vengo todos los años por mi cuenta pero si me invitan vengo encantadísimo por eso el agradecimiento es absolutamente verdadero aunque sé hablar de arte rupestre me da igual pero si me invitan vengo bueno yo llevo desde el año 83 dedicado al laboral y yo no sé hablar de otra cosa entonces yo voy a hablar de la problemática en el mundo del derecho al trabajo que es a lo que me dedico a resolver conflictos empresarios y trabajadores de los temas de los sistemas de denuncia interna los canales de denuncia y los códigos éticos o códigos de conducta y lo que voy a hacer es a uña de caballo a uña de caballo total una serie de reflexiones para luego si quieren en el debate hablar sobre ello y comentarles las poquitísimas sentencias que hay sobre el tema intentando meterlo todo ello en el tiempo que me han dado la primera reflexión es que esto de las denuncias los sistemas de denuncia internos y los canales de denuncia es una cosa relativamente moderna en el ámbito del derecho al trabajo totalmente moderna viene saben ustedes el derecho americano se mueve en el ámbito financiero lo que ocurre es que ha llegado para quedarse porque los empresarios han descubierto que esto es un mecanismo estupendo para controlar a los trabajadores y para que ellos se denuncien los unos a los otros y se vuelve al sistema que es el antiguo de la delación ándate con pies de plomo que te denuncie luego en el ámbito laboral el problema es que no hay prácticamente sentencia sobre la materia muy poquita y sobre todo lo que no hay es legalidad no hay regulación jurídica ninguna y entonces nos encontramos con unas instituciones nuevas para lo que tenemos que hacer utilizar las herramientas antiguas que tenemos del derecho al trabajo de siempre los principios constitucionales los despidos nulos la libertad de expresión etcétera etcétera y luego es muy importante y otra reflexión cuál es la finalidad que persigue este tipo de instituciones estas son instituciones que se ponen no para proteger y defender a los trabajadores por lo tanto el análisis no puede ser con la perspectiva clásica del derecho al trabajo intuitivo del trabajador están pensados para proteger se supone que el interés público y las empresas y los intereses de los accionistas y conseguir que se denuncien las irregularidades que se producen en las empresas que afectan al exterior y que muchas veces afectan a las empresas si ustedes ven los códigos de conductas que hay hay algunos que bueno el trabajador lo tiene que denunciar absolutamente todo cosa que sepa de los compañeros lo debe denunciar y luego hay que tener en cuenta que aquí cuando hay una denuncia estamos hablando de datos estamos hablando de tratamiento de datos y por lo tanto estamos hablando del derecho a la intimidad estamos hablando de derechos constitucionales por lo tanto esta materia y esta es otra reflexión tiene una perspectiva constitucional muy importante y luego en cuanto al funcionamiento del sistema primero ¿cuál es el ámbito subjetivo de aplicación? ¿quiénes pueden ser colaboradores? admitimos que sea cualquiera solo los que tengan vínculos laborales o mercantiles con la empresa esa es una primera cuestión cuando se elabora un código de conducta y se trata de exigir responsabilidad en el marco de ese código de conducta segundo ¿cómo gestionamos el canal? gestión externa gestión interna ya se ha hablado de eso tercero ¿cuáles son las materias que se pueden denunciar? ¿se puede decir que el trabajador tiene que denunciar todo lo que vea en la empresa o tienen que ser materias que tengan un manifiesto interés o de carácter financiero que afecta a la salud a la integridad de los trabajadores etcétera es decir ¿cuál debe ser el ámbito del objeto de la denuncia? y luego un caballo de batalla importantísimo ¿la denuncia y regularidades es una obligación o es un derecho? ¿es un derecho que tiene el trabajador o está obligado a denunciar? porque claro la consecuencia es tremenda la diferencia es terrible si yo estoy obligado a denunciar y no denuncio me pueden sancionar si es un derecho que tengo y no denuncio pues no se me puede sancionar y aquí esto es otro tema para reflexión porque ahora los estudiosos del tema están empeñados en que se convierta en una especie de deber y si se pone un código ético pues esto es una obligación que tiene y tienes que denunciar los incumplimientos del código ético lo que pasa es que eso choca frontalmente con el artículo 5 del estatuto de los trabajadores se invoca la buena fe y si usted en el contrato de trabajo la buena fe actúa con buena fe pero el artículo 5 del estatuto exige que el trabajador cumpla las obligaciones concretas en su puesto de trabajo con arreglo a buena fe pero no si no tiene nada que ver con su puesto de trabajo en fin ahí quedó el tema para reflexión y luego el tratamiento de la identidad es otro tema para la reflexión la denuncia anónima saben ustedes la discrepancia que hay entre lo que podíamos llamar en fin el derecho europeo el planteamiento europeo y el planteamiento español la agencia española de protección de datos dice que no lo dice la ley lo dice la agencia española de protección de datos no a la denuncia anónima Europa dice sí excepcionalmente a la denuncia anónima y nosotros ya les contaré la sentencia ahora hemos dicho que sí que sí lo hemos dicho con la boca chica pero hemos dicho que sí y luego si se identifica el tema de la confidencialidad hay que garantizar que nadie va a saber que ese señor ha denunciado frente a tercero y frente al denunciado pues todos los documentos y dictámenes que se han hecho dicen que no se debe dar la identidad lo que ocurre es que las leyes de protección de datos españolas y el reglamento actual europeo hablan de la transparencia y dicen que cuando los datos han obtenido no del interesado él tiene derecho a saber el origen de la información y el origen de los datos y entonces ahí tenemos una especie de laguna complicada para garantizar la confidencialidad y sobre todo laboralmente si el tema se judicializa pues habrá que identificar quién es el denunciante porque el trabajador despedido como consecuencia de eso irá a ver quién fue este si era uno que me tenía manía que es falso o no es falso y yo puedo probar que me tenía manía y que por eso se montó toda esta historia etcétera etcétera y luego otro tema importantísimo perdónen que vaya a esta velocidad que es la protección frente a las represalias cómo protegemos en el ámbito laboral al trabajador que hace una denuncia y el jefe secabril lo quiere perseguir cómo lo protegemos los códigos de conducta no establecen garantías los códigos de conducta no son normas no son normas las normas son los convenios y el estatuto código de conducta es un compromiso que tiene el empresario donde pone un montón de cosas allí para que dice que las va a cumplir él y que las van a cumplir los trabajadores también entonces el problema es que hay que buscar mecanismos para que el trabajador resulte indemne el trabajador que denuncia resulte indemne y para eso vamos a acudir y tenemos que acudir nosotros obligatoriamente a las herramientas tradicionales que es toda la problemática la libertad de expresión y los despidos nulos cuando uno hace uso de la libertad de expresión y lo sancionan por eso aplicando la garantía la regla de la garantía de indemnidad y por lo tanto si yo difundo información veraz o doy una opinión sobre un compañero que da lugar a una investigación y a mí se me represalia por eso si está injustificada la represalia mi despido es nulo porque lo dice el teoría constitucional utilizando una herramienta que tenemos aquí y luego la problemática para reflexionarla también de si estos códigos éticos estos códigos de conducta de las empresas pueden prohibir el recurso a la exteriorización de la información te pueden prohibir que tú solo utilices el canal interno y no vayas a canales externos de información todos esos son elementos de reflexión sobre los cuales yo no tengo solución y sobre los cuales hay que pensar y les voy a contar las sentencias que se han producido sobre el tema empezando que esté feo por la nuestra la nuestra en realidad es la única donde se da la situación de una denuncia un buzón de denuncia y una denuncia anónica se trata de Dessa es un ciudadano que pide una excedencia para cuidar a su suegro su mujer lo dice la sentencia un contrato a tiempo parcial pero él pidió la excedencia para cuidarlo porque quería mucho a los suegros disfruta la excedencia y cuando se reincorpora se recibe un anónimo que dice Ambrosio que era el nombre del ciudadano no estaba de excedencia cuando al suegro estaba en el salto del negro cumpliendo una pena de tres años en el salto del negro en la prisión de las palmas una pena de tres años por abuso sexual ese Endesa tiene un mecanismo de gestión externa una empresa americana que se llama no sé cómo lo dice la sentencia y se lo mandan al organismo interno que tiene para continuar a la investigación Endesa ¿qué es lo que hace Endesa? pues coge la denuncia y llama al señor se sienta con él y dice mire nos han dicho esto usted que dice y el tío le dice que sí que es verdad y a partir de ahí Endesa inicia la investigación le pide una documentación no se la trae y lo despide ¿y nosotros qué hemos dicho? pues nosotros hemos dicho mire las sentencias se hacen de la siguiente manera tú pones una conclusión hay compañeros magistrados tú pones una conclusión y luego la construye jurídicamente que le diga otra cosa lo está engañando ¿verdad? se hace así siempre claro tú estudias el tema y dices pues le doy la razón a este y se la voy a dar y la tiene y ahora lo construye a veces no la puedes construir no se la puedes dar pero si puede se la da entonces aquí nosotros dijimos estamos hablando de la sentencia era un comportamiento era un comportamiento censurable y nosotros entendimos dijimos Europa hizo una cosa España hizo otra cosa pero en realidad lo que ha determinado la investigación se inicia con la denuncia anónima pero luego hay una investigación él aporta los datos y por lo tanto no nos importa que la denuncia sea anónima ¿cuál es la opinión personal? pues yo creo que se va a emitir la denuncia anónima y yo creo que por ahí van los tiros porque ese es el criterio que tienen las recomendaciones europeas y además porque hay mucha gente que si no no denuncia esta es la realidad porque digan lo que digan la represalia suele ser tremenda luego les comento una segunda sentencia y creo que voy a acabar en el tiempo adecuado les comento una segunda sentencia que es de Sevilla que habla del del whistleblowing este yo es que me cuesta mucho pronunciar el inglés yo soy francófono del sistema de denuncia pero que no es una empresa donde ocurre también una barbaridad pero que no tiene ni sistema de denuncia ni canales de denuncia esto es una empresa que se llama azucarera de no sé cuánto que un trabajador un día en el proceso de trabajo de la remolacha hace una foto y va un jefe y se lo enseña y dice mire lo que están haciendo ustedes debe hacer una barbaridad era un trabajador fío discontinuo la empresa cuando llega tiene que llamar al año siguiente dice que no lo llama porque intentó chantajear a la empresa con las fotos esas y entonces el plantón le manda por despido y el interés de la sentencia que es una sentencia del año 17 si no me equivoco del año 17 la 2611 perdón del 2007 el interés de la sentencia es que sostiene que esas fotos que él entrega son ejercicio de la libertad de expresión concretamente del derecho de comunicar información y que como la empresa lo despidió vamos no lo admitió y fue al juicio y reconoció la improcedencia del despido pues aplicó la doctrina clásica al constitucional de que había una presunción de que esto era una represalia por haber hecho las fotos que afectaban al proceso de producción y podían dañar la imagen él no se la transmitió a nadie sino al encargado y entonces dijo mire usted como usted hay un indicio aquí de que usted ha represalio a un trabajador vulnerando un derecho fundamental que es el derecho a difundir información y usted además reconoce el improcedente del despido por lo tanto usted reconoce que lo ha despedido mal esto es un despido y es un despido nulo y dice además dice muy bien que hizo el trabajador denunciando esto que es una cosa que puede afectar a la salud de las personas pero luego esta es la de cálogo esta es la de arena hay otra del 2011 de Madrid de un trabajador un alto cargo de crédito agricole chevro españa ssv que lo despiden porque un subordinado suyo manda a 67 jefes a nivel internacional una información diciendo que un jefe superior utilizaba como información confidencial y poniéndolo a caldo al jefe superior él le facilita parte de esa información al subordinado y lo despiden a los dos a él y al subordinado curiosamente los dos acabaron trabajando en el BBV lo dice la sentencia no lo digo yo y entonces lo despiden por deslealtad por recabar esa información y pasar al empleado sabiendo lo que iba a ser el subordinado y por eso esa es la razón por la que lo despiden ¿cuál es lo que me llama a mí la atención de esta sentencia? el juez de esta sentencia el juez de distancia declara procedente el despido por deslealtad porque dice que la información no era cierta hubo una auditoría se hicieron unos informes no era verdad que se manejó información confidencial pero el juez de distancia declara improcedente el despido por práctica desleal con la empresa la sala además destaca una cosa que a mí me va la atención que es que aquí si había un código ético aquí si había unos canales de denuncia y lo alegan también que es causa de despido el hecho de que no haya utilizado esos canales éticos y haya participado en la difusión externa que no fue externa fue a otros jefes en todo el mundo pero no salió a la prensa sin utilizar los canales internos obligatorios esas son las tres sentencias que yo he encontrado y que les digo que no hay más de verdad y luego les comento una cuarta sobre la validez de las circulares externas de las circulares internas perdón de lo que sería un código de conducta que eso sí lo ha resuelto precisamente el Tribunal Supremo con el Banco de España el Banco de España en desarrollo de una ley hizo un código de conducta donde puso que todos los que tenían acceso a información confidencial todos los años a fin de año tenían que declarar las acciones y los valores lo que habían comprado invertido en bolsa por si acaso estuviese utilizado esa información confidencial y un sindicato iba a ser amarillo un sindicato que no un sindicato clásico un sindicato del Banco de España pues pone una denuncia diciendo que esto vulnera derechos fundamentales el derecho a la intimidad y el Supremo dice que el código de conducta viene impuesto por una ley que decía que el Banco de España y estos operadores tenían que tener unos códigos de conducta y que era lógico que se controlase y se le impusiese la obligación de comunicar cada año él o los familiares más cercanos la mujer los hijos etcétera etcétera la existencia de vamos las posibles inversiones que hubiese podido hacer en el mercado de valores este es el panorama que hay en el mundo laboral y esperemos que se produzca algún tipo de regulación legal que aclare todos los temas muchas gracias Muchísimas gracias a los cuatro ponentes sobre todo por ajustarse escrupulosamente al tiempo concedido con riesgo de salud en algún caso solamente un breve resumen en este agradecimiento muchas gracias a Daniel por hacernos en la parte quizás más ardua de la mesa un panorama exhaustivo de todo lo que se está cociendo a este nivel en este momento muchas gracias a Pam por recordarnos que en la protección del alertador hay más de un bien jurídico protegido y por recordarnos que está en juego la protección del medio ambiente la protección del consumidor me quedo con una frase que también decía otro ponente que los pacientes en un hospital pueden sufrir si no se protege adecuadamente el alertador muchas gracias a Laura por recordarnos que la ley las leyes pioneras también tienen la función de crear conciencia social de que constituye un beneficio para la sociedad y para el interés público cuando los legisladores protegen al legislador y muchas gracias al señor Guadalupe porque nos ha lanzado como a modo de resumen un montón de principios para seguir reflexionando sobre esta materia y sobre las múltiples implicaciones de la materia y si me permiten el señor Guadalupe yo me apunté el otro día una frase suya que no tiene mucho que ver pero es tan buena que si no la repito no podré no podré dormir esta noche y que creo que le podremos invitar alguna jornada sobre conflictos de interés no harto de proferse porque el señor Guadalupe ha dicho hace poco y me corrige si es mentira que un juez que ha perdido su apariencia de impercialidad no puede estar actuando en los tribunales me pareció una buena frase en otro ámbito y no quería dejar de recordarla y abrimos si quieren ustedes el torno de preguntas que nos ha quedado antes un poco un poco corto pues tenemos un ratito para debatir con los ponentes creo que había un turno ya pedido desde hace una hora casi hola buena tarde a tothom o bon día yo hablaré una mica como no sé si em puc posar el títol de d'alertador pero creo que no tenemos traducción en catalán castellano si ahí si tenemos traducción no pasa nada no pasa nada la pregunta que quería hacer antes al señor del Reino Unido es que yo voy a hablar un poco como no sé si considerarme alertador pero sí que he sufrido un poco un caso similar a los que contaba ahora el ponente a mí la fundación del Gran Teatro del Liceo me ha vulnerado el derecho de libertad de expresión y se me ha recompensado con 6.000 euros este este hecho del rascabalamén no sé cómo se llama en castellano el resarcimiento el resarcimiento es un punto que me iría también preguntar al señor ponente del Reino Unido creo que a la gente que nos atrevimos a denunciar la corrupción estaría bien que se supieran también los datos de si los juicios que llevan adelante si al final se dimite la gente que está en cargos públicos o no dimite o qué pasa con las personas que ocupan cargos cuando son en este caso mío por ejemplo han vulnerado un derecho de libertad de expresión en un teatro con gente que se ha sido nombrada casi cargos públicos ¿no? porque este el ejemplo que se podría dar con posibles dimisiones de cargos que actúan de esta manera vulnerando derechos humanos pues ayudaría mucho a la sociedad a gente que se atreviese también después a denunciar porque lo que encuentro un poco es que hay una impunidad total actualmente una impunidad por ejemplo en el teatro todas las administraciones están dentro de la fundación del Garantía de Telo y Diceo yo no he recibido ningún mensaje pidiéndome perdón o excusas o o o o o o explicaciones pidiendo explicaciones a algún directivo de la de la fundación por hechos que han pasado por lo tanto sería yo creo que a nivel de de la prensa ya sabemos también que muchas cosas no las no las quiere publicar pero sí que los datos que ustedes publican como oficina de anticorrupción pues que se supiera también a los casos que de la gente que se ha hecho dimitir porque han vulnerado derechos humanos o o o etcétera etcétera esto creo que ayudaría mucho a a a las diferentes causas y a los posibles a denunciantes de la corrupción solo este punto entiendo entiendo pues una pregunta dirigida al señor Stephenson si se le no sé si podemos pasarle el micro al señor Stephenson para que conteste y luego otra otra cosa las personas que intentamos denunciar yo he denunciado pues que casi enchufe y fraude en la época de Alfonso el trato que recibimos las personas que llevamos a cabo una denuncia de este tipo yo propongo por ejemplo lo que a mí me pasó es que al cabo de unos meses recibió una carta diciendo que no había suficientes pruebas y tú te quedas como denunciante diciendo ostras pero si es es muy evidente ¿no? la hija de Miquel Roca está en esto no necesitas una gran investigación y ves que los es muy fácil saber respuestas que recibimos a veces los denunciantes al cabo de seis meses no, no hay suficientemente pruebas no hay te quedas un poco como como puede ser posible que una cosa tan fácil de juntar o tenga un recorrido más profundo que son bastante evidentes muy bien muchas gracias a ustedes no sé si el señor Stephenson puede son una serie de reflexiones que usted quizás puede abordar no había traducción yo creo que un poco un poco la pregunta o igual quizás alguien de la mesa la podemos abordar la pregunta yo creo que iba era una reflexión sobre protección de los alertadores básicamente sobre publicidad sobre si debiera haber una publicidad cuando hay un comportamiento punible que se pone de relieve a partir de una denuncia de un alertador sobre si debiera haber publicidad sobre si se debieran exigir dimisiones a responsables públicos implicados en estos temas y también sobre la propia protección del alertador en el propio procedimiento sobre si debe ser informado de cómo avanza el procedimiento sobre si debe ser informado sobre el resultado de este procedimiento sobre si debe ser informado desde el principio de su denuncia que a lo mejor el alertador se siente un poco olvidado en todo el proceso desde que él ha tenido pues la valentía en muchas ocasiones del acto de denuncia hasta la resolución final que desconoce o se considera un poco excluido a lo mejor del procedimiento que se pueda tramitar a partir de este momento no sé si en alguna normativa la ley de Castilla y León yo creo que el tema el tema de publicidad no sé si se lo aborda y el tema de intervención en el procedimiento no sé si es exactamente a lo que se está refiriendo el intervelante pero en Castilla y León lo que sí que hay es la obligación y creo que en otras leyes la obligación de memorias anuales pero vamos en el caso de Castilla y León hay un informe anual de las denuncias que se han realizado en ese caso no se pone claro de manifiesto la identificación de las denuncias realizadas y de cómo han devenido o sea si al final han ido al Ministerio Fiscal porque se ha detectado una responsabilidad penal o por el contrario se ha quedado solo en responsabilidad administrativa simplemente se da esa información al Parlamento eso no obstante el Parlamento podrá pedir los procuradores podrán pedir solicitudes de documentación o mayor información lo que pasa es que ahí entra en juego y nos podríamos hacer preguntas sobre hasta dónde llega el secreto el ámbito de reserva cómo es operable hasta qué momento porque a lo mejor sí que se puede para no impedir el correcto devenir de por ejemplo un procedimiento penal pues a lo mejor es necesario que sea que se pida por estar todavía en investigación o manifestar las razones fundadas en derecho por lo que en ese momento todavía no se puede transmitir esa identificación pero bueno lo que quería manifestar es que por lo menos se prevé que exista un control parlamentario en el que luego se pueda pedir responsabilidades políticas y en su caso si ya está en juicio pues se pedirán ahí unas responsabilidades penales en su caso o unas responsabilidades administrativas y en el caso por ejemplo de cargos políticos a lo mejor ahora con las nuevas infracciones que se han establecido en la ley de transparencia y a lo mejor empiezan en los códigos éticos y de austeridad que en el caso de Castilla y León sí que creo que van a establecer una serie de obligaciones y también hay ahora unas infracciones porque se incumplan las normas para respetar los conflictos de intereses o las incompatibilidades pues sí que se podría llevar a responsabilidades administrativas no sé si respondo un poco a la... Sí que también sí que te puedo decir que la Oficina Antifraude de Cataluña sí que también está trabajando bastante seriamente en esta línea hay posiblemente puede haber una modificación futura de la ley de la oficina y sí que es uno de los temas sobre el que se ha reflexionado mucho el último tema que planteaba el tema de tener un contacto más directo con la persona denunciante y que sí que no tenga sí que nos preocupa bastante pues esto esta sensación de olvido que a veces se puede sufrir y en esto sí que te puedo decir que es voluntad de la dirección pues trabajar en esta línea en una ley futura esto sí que es cierto ¿hay alguna pregunta más? Sí yo me he quedado bastante preocupada por la gran parte de las intervenciones al menos dos de tres yo creo que hay unas omisiones graves y contradicciones entonces yo quiero aportar podéis considerarla una pregunta algunas puntualizaciones yo luego daré mi opinión pero aporto puntualizaciones objetivas estamos la situación en España son que esta es ley que vosotros estás llamando pioneras son leyes que han sido atacadas por la sociedad civil porque en realidad están tapando a la situación y agravando a la situación nosotros aquí habéis hablado de concienciar de crear conciencia social a los empleados públicos en el caso de Castilla y León la organización Plataforma en Defensa de lo Público que es la organización de los empleados públicos de Castilla y León ha respuesto a esta ley llamándola la ley Mordaza diciendo que sirve para dificultar todavía más los esfuerzos que están haciendo en Castilla y León para defender y yo entiendo que los ponentes vienen aquí en representación de organizaciones por lo cual entiendo que igual no pueden decir todo pero yo creo que el público necesita saber que estas leyes que aquí han sido mostradas como ejemplo en realidad son leyes que están dificultando el esfuerzo por parte de la sociedad civil otra cosa respecto al informe de Transparencia Internacional España con todo respeto por el ponente con todo respeto por la organización Transparencia Internacional España en su ejemplo habla de la proposición de ley de ciudadano que está en discusión esta ley desde la sociedad civil ha sido atacada con una campaña que dice vuelve las taxis porque entre otras cosas está dificultando y creando listas de alertadores para que la vida de los alertadores sea peor prohíbe expresamente las denuncias anónimas y aquí hay otro problema y omisión que se ha dicho porque se está diciendo que Europa quiere prohibir prohíbe en su reglamento las denuncias anónimas cuando no es verdad no es verdad tampoco en España la circular de la fiscalía 206 que ustedes han mencionado justamente defiende las denuncias anónimas entonces toda esta narrativa de que en España está prohibida lo único que la están prohibiendo son estas leyes que llamáis pioneras y yo creo que en toda esta narrativa es muy grave que se aporten todas estas confusiones si queremos de verdad hacer un trabajo serio hemos de mi lado arrepentido a whistleblower porque esta es la ley y usted ha implícitamente dicho no tiene por qué participar en los hechos y aquí tenemos un problema con la idea de buena fe es una es una afirmación implícita que usted dice y que no tiene por qué ser entonces quiero manifestar al público que aquí está habiendo toda una gran confusión en la narrativa porque se están tapando políticas públicas erróneas porque necesitan muchas instituciones públicas tapar la corrupción y impedir el desarrollo de leyes sobre whistleblower y aquí viene mi pregunta Pam una compañera que lucha seriamente sobre este tema en Europa quiero preguntar por qué no se ha elegido consumidores que nos permita abarcar más allá de sólo el tema de los trabajadores y cubrir toda la sociedad civil como base jurídica por qué se ha preferido escoger el tema de los trabajadores muchas gracias intervienes tú Pam primero quizás si queréis alguno contestar como queráis no no yo con su misma vehemencia le voy a contestar o no me entendió usted o lo expliqué muy mal yo dije que Europa dice sí a la denuncia anónima lo dice el grupo del artículo 29 lo dice el dictamen que se mencionó antes del Consejo de Europa y yo dije que soy partidario de ello y lo hemos puesto en una sentencia más clarito no hemos podido hacer y le he dicho que la Agencia de Protección de Datos Española interpretando la ley porque dije la ley no lo dice la ley no habla de denuncias anónimas ni las unas ni las otras ni el actual reglamento europeo del 2016 habla de las denuncias anónimas lo que pasa es que luego la norma se interpreta por eso están los intérpretes y uno siempre va a rempulado y otro va a rempulado pero eso es la historia de la humanidad ¿eh? pero anonimización no es anonimato ¿qué? hay confusión también en la protección de datos de anonimización que no es anonimato estamos vendiendo una información que no es anonimización no es anonimato sí pero yo estoy diciendo que las denuncias anónimas se admiten eso es lo que estoy diciendo que las denuncias anónimas se admiten pero lo di yo clarito 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 ¿está? por eso quería intervenir además por eso y para añadir por ejemplo que la comisión europea el DG Mark ha puesto en marcha hace pocos veces un buzón precisamente de denuncias anónimas o sea que ¿no queda claro? sí, sí nada yo muy resumido yo no sé si he utilizado la palabra pionera lo he podido utilizar pero pionera significa primer paso o en todo caso lo primero no significa ni que sea lo mejor ni la excelencia ni la ejemplaridad ni nada primer paso y de hecho también he dicho que era poco ambiciosa quizá por miedo por lo que fuera pero vamos entonces creo que claramente en ningún caso hemos hecho apreciaciones de que se han podido entender simplemente aclarar supongo que Daniel ¿qué pasa? ¿qué pasa? Sí respecto al informe de Transparencia Internacional no se mencionó en esta ponencia o sea que no sé bien a qué te refieres y luego sí mantuvimos el intercambio pero en este caso no se pronuncia o sea no hubo ningún tipo de mención a ese informe concreto o sea que ahora mismo no hay por qué traer esa cuestión a colación y luego el tema del arrepentido lo mencionaba como un antecedente asimilable a la figura del denunciante pero para nada igual o sea lo expliqué por lo que me parece que está confundida en ese aspecto ¿no? Muy bien si queréis creo que había más palabras pedidas de gente que no había intervenido contesto si quieres contestar nada rápidamente como has preguntado directamente el problema con legislar solo en base a los consumidores es que otra vez dejamos de lado el sector público y como he explicado antes para nosotros era muy importante cubrir los dos tanto privado como público entonces como condición de trabajador que también siguiendo los pasos del consejo de Europa y de las otras leyes que ya existen en el Reino Unido e Irlanda por ejemplo intentamos codificar utilizando las bases legales que teníamos disponibles esta directiva justamente para proteger las condiciones de trabajo pero es sobre todo por eso por el sector público que hay que cubrirlo también si queréis pasamos a otros turnos si buenos días mi nombre es Ponce soy profesor en la Universidad de Barcelona dos cuestiones una diríamos más técnica más técnica sí la voy a una cuestión más técnica y una reflexión más general en la cuestión más técnica un tema que ha ido saliendo ¿sí? un tema que ha ido saliendo aquí el señor Stephenson antes nos hablaba de que un referente para el caso español podría ser el caso francés por esa supuesta cercanía del civil law frente al common law pero claro aquí está el tema de que el estado francés y el estado español tienen la diferencia de que de la descentralización aquí somos un estado descentralizado se han ido aquí explicando leyes muy interesantes entonces me gustaría una reflexión complementaria lo hago en general sobre esa relación entre la regulación común y la regulación autonómica no solo lo que pueda venir sino lo que ya tenemos porque claro tenemos una vieja regulación histórica del denunciante administrativo que hoy en día está en la ley de procedimiento común para toda España que es nueva relativamente entró en vigor en octubre de 2016 el artículo 60 o 62 entonces bueno alguna reflexión complementaria es decir al elaborar estas leyes por ejemplo en Castilla y León etcétera ¿qué papel ha tenido ese marco mínimo pero existente en el ámbito administrativo? en fin una reflexión sobre esto y luego al hilo de esto también una pregunta es decir yo no sé lo dudo y lo pregunto yo no sé si tendría algún sentido en la regulación jurídica y en el tratamiento distinguir entre personas que trabajan en el sector público y personas que trabajan en el sector privado por un lado y distinguir entre lo que es denuncia de delito es un tema de lo que puede ser denuncia de una posible infracción de lo que puede ser denuncia de mala administración por vulneración del derecho a una buena administración que no supongan infracción ni delito yo no sé si eso debe tener un tratamiento diferente lo pongo encima de la mesa el segundo tema menos técnico es una cuestión cultural se ha mencionado en fin a lo largo de la sesión y es la cuestión de del caso español yo creo que el título está muy bien buscado los alertadores de la corrupción y es un título yo creo con voluntad de en cierta manera lo desconozco pero de reivindicar esta figura porque históricamente aquí en España lo digo sobre todo para personas que no sean españolas aquí los alertadores han sido denunciantes eso es técnico para los juristas pero más habitualmente chivatos bocazas o delatores yo no sé si nuestros invitados internacionales saben que la última víctima de la adquisición en España fue ejecutada en 1826 en Valencia un maestro de escuela pública de origen catalán y fue ejecutado por denuncias de vecinos es decir en España tenemos una vieja historia de lo que significa denunciar mi pregunta en general es ¿eso creen que afecta en el modo de entender un poco esta figura en España y si esto es así ¿cómo trabajamos para que el chivato bocazas pase a ser un alertador un colaborador yo como profesor creo que por la vía de la educación y la formación claro es mi gremio pero me gustaría escucharles a ustedes en esos temas más intangibles ¿cómo se podría trabajar en el futuro? Gracias No sé quién quiere contestar muy transversal el tema más técnico no es el señor Guadalupe como magistrado del tema más técnico nos planteaba si ha jugado en la nueva regulación quizás Laura también el precedente administrativo del denunciante que ya está muy consolidado en la doctrina administrativista española qué papel ha podido jugar en esta nueva regulación sobre si es necesaria una normativa quizás también Daniel si sería necesario diferenciar la normativa sector público sector privado si podría haber más técnico todavía si vale la pena establecer regímenes jurídicos quizás un poco diferenciados para el caso de delito para el caso de infracción administrativa y luego una reflexión menos jurídica más filosófica más abstracta sobre el papel que ha podido jugar la tradición cultural o histórica en toda esta nueva configuración yo de esto sé lo mismo que usted de verdad o sea que lo que hago sí de verdad he leído mucho ahora y he reflexionado sobre el tema yo tenía unas notas aquí pero claro cuando bajas de esta manera sobre eso sobre la mala imagen que tiene en España el chivato aquí la empresa al que denuncia es un traidor y entonces al colega no se le denuncia aunque esté llevándose las cosas de la empresa y eso yo creo que es un como lo de la corrupción también tiene un componente importante cultural hay que cambiar el chip en la cabeza de la gente y decir mire si tú ves que el compañero está robando pues a lo mejor tienes que denunciar a la empresa si se lo dice y no lo hace pero eso no es la cultura que tenemos nosotros por lo tanto hay un componente cultural importante distinguir entre administraciones entre empresas públicas yo lo que vemos nosotros básicamente empresas privadas y los códigos de conducta llegan a prohibir que salga afuera pero claro si el hecho es un delito primero tú tienes la obligación de denunciar yo creo que no tienes la obligación de denunciar salvo que tú te muevas en el ámbito en el sector donde se produce la irregularidad si tú eres jefe de contabilidad o eres uno de contabilidad y el jefe se está llevando dinero y tú lo sabes tú ahí sí tienes el deber de denuncia pero si tú eres freganchín en un hotel y hoy es una conversación de dos ejecutivos que se están llevando dinero tú no tienes deber de denunciar no tienes deber de denunciar a la empresa no te alcanza el deber de buena fe con el empresario lo que sí tienes el deber como ciudadano de denunciar los hechos delictivos pero eso no tienes que comunicarse a la empresa te puedes ir a la fiscalía y no te pueden castigar porque te vas a la fiscalía diciendo tiene usted un canal interno y tiene que utilizar la vía interna de la denuncia y comentarme el hecho delictivo a mí antes de ir a la fiscalía yo creo que eso no se puede hacer legalmente y lo de separar las administraciones públicas de las empresas privadas en el tratamiento de la materia no sé bien por qué porque las irregularidades son iguales y el estatuto jurídico yo hablo siempre de laborales el estatuto jurídico de los laborales de la empresa pública de la empresa privada es igual yo no entiendo el porqué de esa de la distinción no lo veo ahora mismo que tenga sentido hacer una regulación para uno y una regulación para los otros vamos yo respecto a si había sido tenido en cuenta o sea no no sé el tiempo de la ponencia fue muy escaso y no se planteó además realmente no en el ámbito de Castilla y León las denuncias que se realizan no son exclusivamente este ámbito de esta ley es exclusivamente de las denuncias que realizan el personal de la administración no una persona que puede actuar como administrado y además luego por ejemplo hay una cosa que creo que en la ley no lo aborda o sea lo deja para lo difiere posteriormente que establece que se aplica la ley para todo el personal de la administración que realice informaciones de hechos que puedan ser constitutivos de delito para la administración pública que luego añade también en una disposición adicional también los que denuncien o den informaciones sobre incumplimientos de códigos éticos y de austeridad de los altos cargos entonces eso es lo que me refería también la importancia de que en las leyes se haga una buena ley desde el punto de vista también de técnica normativa de especificidad de concreción en los elementos y en el ese porque muchas veces se generan muchas dudas una inseguridad jurídica y tenemos que llevar a la interpretación jurídica que a veces pues siempre es no se establece la ley y luego por ejemplo al personal laboral se difiere el ámbito de garantías o sea en principio se les aplica la ley del personal laboral de la administración general y de la administración institucional que es la que es aplicable tampoco se aplica a todo el sector público o sea se ha dejado afuera a empresas públicas a a a corporaciones se ha dejado fuera a fundaciones públicas o sea que es es un ámbito bastante incompleto claro eso ya es un estudio muy exhaustivo que no me ha dado tiempo a realizar pero no desde el punto de vista luego eso sí la legisla en el caso de la proposición de ley del congreso de los diputados sí que se establece por ejemplo que el derecho de los denunciantes va a ser legislación básica o sea ya se marca y en principio parece que entra dentro de la lógica de las competencias de legislación básica por lo menos en ese ámbito de los derechos que son básicos del denunciante y eso posiblemente incida en las leyes que se han venido aprobando en comunidades autónomas y algunas de ellas ya lo especifican sin perjuicio de lo que establezca la legislación básica estatal no sé si me quedó alguna pregunta por responder hola buenos días bueno yo tengo una consulta un poco crítica ustedes no creen que con la creación de estas oficinas antifraude de estas agencias que en principio han de perseguir el fraude lo que se ha hecho es desproveer o promisión de competencias a los órganos de control que están funcionando desde hace años como son las intervenciones generales o como son la sindicatura de cuentas o el tribunal de cuentas lo digo porque estoy observando de oficinas de agencias que a veces como ciudadano pues dudo de su independencia porque al final los designa el jefe que lo designa es el jefe del gobierno y veo que esos organismos que están a primera línea de control donde se detectan realmente irregularidades o corruptelas pues se les está desproveyendo de independencia y de capacidad controladora o sea incluso la intervención general de la Generalitat de Cataluña se está planteando cada vez más ir a control a posteriori cuando el control previo es lo más quizás y luego además por ejemplo para ponerse hablando de la posibilidad que tienen los trabajadores públicos que están sujetos que están en la intervención y hacen trabajos de control financiero y tienen capacidad de detectar irregularidades pues la ley de finanzas públicas de Cataluña les prohíbe revelar nada de lo que detecten les prohíbe revelar nada de lo que detecten en su labor de control financiero entonces ¿no creen ustedes que sería mejor reforzar la función interventora dotándole de más independencia dotándole de más medios reforzar el trabajo del tribunal de cuentas y reforzar esas instituciones que estar duplicitando gastos y lo digo además con una cierta amargura de haber intentado poner una denuncia una vez en la oficina antifraude de Cataluña en relación a una contratación de personal por parte de la agencia tributaria que se había hecho obviando los preceptos establecidos en el estatuto básico del empleado público de acceso a la función pública y desde la oficina antifraude se nos dijo que teníamos que era un contencioso porque si bien se había hecho al margen de la ley con que no ha quedado acreditado que hubiera algún tipo de lucro por parte de alguna persona pues no consideraban que era corrupción cuando aquí se ha definido que corrupción podía perfectamente enmarcar cualquier actividad que esté al margen de la ley entonces no sé yo creo que estamos hablando de corrupción que se está yendo hacia lucha contra la corrupción pero realmente estamos todavía alejándonos de una verdadera lucha contra la corrupción era una reflexión crítica Una pregunta más general no referente a tema de alertadores sino más bien sobre el papel de las oficinas antifraude yo quizás soy más parcial que vosotros porque soy soy personal de la oficina antifraude por tanto creo que es más interesante si vosotros no sé si vosotros queréis queréis contestar ¿sí, Pam? Va a ser va a ser muy rápido obviamente obviamente hay que reforzar bueno Eva Jolie lo ha empezado diciendo hoy por ejemplo el 0,9% de los gastos en el Estado español son para ¿cómo se dice? Administración de Justicia Exacto Administración de Justicia y tal o sea que claramente se tiene que aumentar eso se tiene que aumentar la independencia se tienen que aumentar los medios se tiene que aumentar la agresividad con la cual se persigue a actividades corruptas pero no por ello no se debe luchar también por proteger a los denunciantes sobre todo dado este contexto de que se están debilitando estas agencias dependen cada vez más de la información que vienen de los denunciantes y no solo eso sino que los denunciantes están en una posición particular porque son capaces de conocer información incluso antes de que se pueda producir algún delito denunciable entonces su figura o sea básicamente hay que trabajar en los dos ámbitos y uno espero que no quite al otro si me permites añadir yo creo que hay campo para desgraciadamente yo creo que hay ámbito para que trabajemos todos creo que las competencias lo que tienen que estar bien delimitadas en la normativa que competencias corresponden a cada organismo evidentemente la intervención las intervenciones tienen un papel importantísimo pero yo creo que las oficinas antifraude que se están creando yo creo que tienen un papel muy importante que jugar en aquellos ámbitos que les marque y yo creo que también el papel de independencia nuestra en este caso o de otras instituciones de naturaleza similar yo creo que están garantizadas una independencia un poco superior a organismos que están dentro del mismo seno de la administración que tienen que controlar o sea yo en este caso evidentemente mi opinión es muy parcial pero una institución como la nuestra que depende directamente del Parlamento de Cataluña o instituciones similares que están creando en el Estado creo que el estatuto de independencia a priori ha de ser mucho superior a órganos administrativos insertos en el propio seno de la administración a la que han de controlar yo creo que esto es lo que hemos de primar entre todos ir puliendo los problemas que puedan ir surgiendo de instituciones que son muy nuevas y que por tanto pues tienen mucho que aprender pero yo creo que sí que se ha de lanzar un mensaje positivo de que la creación de estas instituciones ha de ser bueno para el interés público y ha de redundar en beneficio de la sociedad creo de todas maneras te digo yo no te puedo contestar quizás otra cosa no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más una más quizás solamente sí hola buenos días primero gracias a a los organizadores de estas conferencias yo cuando vi el anuncio me agarré a un clavo ardiente a esto porque descubrí y me di cuenta de que hace 30 años que soy un alertador de la corrupción un brisó bueno yo creo que es muy importante este tipo de jornadas para entrar en contacto con personas que tienen las mismas inquietudes yo quiero contar brevemente mi experiencia pero solo brevemente porque no hay tiempo pero claro las preguntas siempre se apoyan en una reflexión previa es que yo hace 15 meses antes de la crisis directiva y organizativa de la ¿cómo? ¿qué pasa? ah no no o sea que era una indicación pasada diré que me no las preguntes perdón pues hace 15 meses presenté antes de la crisis directiva y organizativa de la oficina de Antifalde presenté una denuncia el 1 de mayo creo y hasta y a principios de septiembre todavía no había recibido el acuse de recibo de la denuncia llamé a la oficina luego me dieron la oportunidad de hablar con la persona de hacer una comparecencia en definitiva y bueno ocho meses después también yo comprendía la crisis organizativa que había les dejé tiempo y ahora hace poco pues he sabido de que la de que la denuncia para ellos tiene para la oficina tiene veracidad y bueno estoy o sea lo que quiero plantear es que en mi caso la denuncia está he agotado todos los mecanismos administrativos y ha podido a la o sea ha sido como una mi denuncia ha sido como una experiencia sociológica y administrativa de por qué ocurre la la corrupción en este en nuestro país y he llegado a la conclusión de que hay una relajación cultural y una tolerancia excesiva hacia la corrupción y creo que por lo menos yo en el ámbito local llevo 30 años trabajando en un ayuntamiento mediano de unos 30.000 habitantes o sea que ya tiene recursos para tener unas buenas prácticas y una infraestructura ética mínima y no lo tienen en ningún caso entonces la pregunta era ¿no creéis que la relajación administrativa de los directivos y de los políticos y el acceso no meritocrático la relajación en la aplicación del derecho administrativo y ya no digamos la huida del derecho administrativo mediante la aplicación del derecho laboral cuando no toca no es tremendamente dañino para la corrupción y esto añadido al clientelismo político porque fomenta la mediocridad y la discrecionalidad política por tanto yo creo que es importante aclarar la dimensión pública o sea evitar que no haya una confusión entre la dirección pública y el espacio político entonces yo también quiero agradecer que se admitan que la oficina de Antifaude admita las denuncias anónimas pero también quiero hacer una petición que como en mi caso que yo he hecho una denuncia creo que bastante bien formulada y como es lo que yo he denunciado es totalmente documental o sea en mi denuncia yo he aportado todas las pruebas que hay en el expediente administrativo y entonces o sea el trabajo ya está bastante hecho y estoy dispuesto a dar la cara porque yo ya no tengo nada que perder en mi carrera administrativa porque me quedan cuatro años quiero decir que en este caso a pesar de que yo paso de las repercusiones que pueda tener las consecuencias de mi denuncia me resulta extremamente difícil seguir adelante con esta denuncia y no os cuento detalles del contencioso administrativo y de lo que he tenido que sufrir porque es lamentable o sea y esto te queda solo porque no lo puedes contar a nadie porque como la realidad supera la ficción entonces la estigmatización profesional que sufres es increíble por eso yo entiendo que estos puntos de encuentro son básicos para luchar contra la corrupción nada más muchísimas gracias por la intervención no sé si queréis hacer algún comentario la reflexión de fondo gracias por la reflexión la reflexión de fondo es quizás sobre si la huida un poco no la parte más técnica te agradezco la intervención en todo lo demás si la parte más la parte más técnica que tiene es si la huida del derecho administrativo no está propiciando que haya mayor corrupción en las administraciones públicas y si no deberíamos separar más nítidamente lo que es administración o servicio al ciudadano de políticos o partidos políticos es precisamente por casos como el suyo que queremos que haya una ley específica para proteger a los denunciantes que establezca unos plazos claros para recibir por ejemplo una respuesta en nuestra propuesta hemos puesto cinco días laborables para el acuse de recibo y treinta días para que le avisen de qué se está haciendo con su denuncia y solo decir muchas gracias por todo el trabajo que está haciendo y son casos como los suyos que nos inspiran a todos a trabajar en este tema y lo siento que no hay algo ya específicamente para usted pero esperemos que llegue pronto pues si les parece cerramos la sesión de esta mañana a la hora muchas gracias por su asistencia muchas gracias por las intervenciones sobre todo de las personas que directamente han estado implicadas en algún caso de alertadores y muchas gracias a los cuatro ponentes por el nivel y por todo lo que han querido compartir con nosotros nos vemos pues esta tarde gracias